¿Te gustaría aprender a importar productos de marca como productos de cosméticos de la marca de 100 o zapatillas originales, ropa de marca, ropa para niños de marca o también productos para el hogar como fundas para las sillas? Así como esta, estás en el lugar indicado. Aprenderás a realizar tus propias importaciones de productos de marca, tanto de Guess, marca Kelvin Clay, zapatillas originales, Adidas, Nike y muchos más productos no replicas, productos originales donde te puedes ahorrar más del 150%. Sí, este es el lugar indicado para ti. Este es un taller de dos horas donde estarás capacitado paso a paso para poder realizar tus importaciones de Estados Unidos. Comprarás de las mejores tiendas de Estados Unidos donde ahorrarás muchísimo para tus ventas o para tu uso personal. Al finalizar este taller, venderás sin capital, sin dinero propio, apalancándote con las compras de tus clientes, ahorrando tus compras personales de tus marcas favoritas sin salir de casa. Tendrás tu propia tienda virtual y lo mejor de todo es que está dirigido para todo el mundo. ¿Qué aprenderás en este curso? Las mejores tiendas y su rubro, donde ahorrarás más de 150% en cada producto. ¿Cómo abrir tu cuenta en cada una de las páginas de Estados Unidos? Pasito por pasito. Los mejores productos para importar y vender. Vas a saber el margen de rentabilidad que te da todo este tipo de productos. Cada uno tiene diferente tipo de rentabilidad. Reconocerás productos de alta demanda. Hay de todo. Productos tecnológicos, productos para el hogar, productos para uso personal. Aprenderás a usar las tarjetas de crédito, débito, Paypal. Ya no va a ser un dolor de cabeza. También te vamos a mencionar cuáles son los bancos y cuáles son sus beneficios que normalmente nosotros utilizamos para que puedan llegar tus productos de manera rápida. Y también le saques el máximo provecho a tus tarjetas. Este es algo muy valioso. No solamente vas a importar por importar y endeudarte. ¡No! Vas a aprender a apalancarte con tus propias tarjetas. Todo esto lo vamos a ver en un solo taller. ¿Cómo funciona el Currier Miami a Perú? Y te vamos a recomendar los mejores curriers para que tú mismo puedas realizar tu propio costeo de importaciones. Te vamos a ayudar con tu costeo de importaciones. Todo este taller es muy práctico, full práctico, pero dirigido para personas que ya, ya, ya desean generar ingresos con las compras de Estados Unidos. Como este tipo de productos, por ejemplo, son cosméticos, pero hay de todo. Zapatillas con una alta rentabilidad de 150%, cosméticos también. Ropa, una gran demanda. Y todas estas estrategias te las vamos a enseñar. Así es que dale click al enlace de abajo o a nuestro enlace que se encuentra en la parte superior y pregunta por nuestra promoción de este mes. Así es que te esperamos dentro de nuestra comunidad. ¡Ah! Y no te olvides que todas las personas que ingresan a nuestro curso tienen como bono unirse a la comunidad importadora, donde vas a tener asesorías totalmente limitadas. Y también vas a poder unirte a nuestras importaciones grupales, solamente para alumnos, donde te enseñamos cómo realizar tus costeos de importación. Dentro de la comunidad es una familia donde todos nos apoyamos. Así es que te espero dentro de nuestra comunidad y tú seas el siguiente, tanto para vender por redes sociales o para ahorrarte en tus compras personales sin salir de casa. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Gracias.